Valientes parados en la brecha Orando unos por los otros Anhelando sanidades Milagros Gente alegre Expectante Gente preparada Para recibir aquello que Dios tiene para ellos Palabra de salvación Traigan los niños a él No los detengan Porque aun cuando fueran grandes No se apartarán Tabernáculo de alabanza y restauración La senda antigua Al servicio de toda la familia Las iglesias allá Y los apoyamos Hermanos tenemos que seguir pensando en la obra misionera Aunque nosotros no vayamos Podemos enviar como hasta ahora se ha hecho Para la gloria del Señor Te felicito Ibet Sigue hacia adelante Y todo ese equipo de trabajo Y el pastor Feli Porque esa iglesia viene siendo nieta Nieta Porque el que el verdad El es hijo espiritual a la hora De pastor Feli Y el me llamaba Pastora que es eso de dar cobertura Por favor Yo solamente sé ser hijo Y yo no pero ahora vas Dios te manda a multiplicarte también Y la gloria a todos del Señor Vamos a estar sobre nuestros pies Le pido al pastor Hesgardo que venga y ore Vamos a honrar a Dios A honrar a Dios Con nuestros diezmo y nuestras ofrendas Reconociendo que somos tan bendecidos Tan bendecidos ¿Cuántos creen que somos tan bendecidos? Dios ha sido bueno Nicole ¿Verdad que ha sido bueno? Tenemos que ponernos de acuerdo para cantarla ¿Sabes? Porque la verdad que ha corrido el mundo Y nosotras no lo hemos estrenado aquí Y hermano Guillermo Su esposa va a estar bien Ya oramos y ya creímos Ella va a estar bien Y dile que está a tu lado Todo va a estar bien Le servimos a un Dios tan grande Y antes de que el pastor pase Le dije que la hermana Cintia La pastora Cintia La hermana afroamericana Que está en Atlanta Me impartió tanta fe Ella hubo una época que dice Como todos lo hemos pasado en algún momento Que ni papel de baño tenía Y le dijo Señor No tenemos papel de baño Pero tampoco tenemos con que ir a comprar Mira lo que dice Está testificando Y dice que al rato llegó Un familiar de ella Que le tocó la puerta Y le dice Ellos estaban pastoreando Y estaban empezando en el ministerio Y le dice Mira ábreme Que tengo alguna noticia Sí que pasó Me acaban de contratar En la proctera en Gamble Y tengo una caja De todas las muestras Y de todo Ahí como una caja de papel de baño Y yo dije Wow Testimonio tremendo De papel de baño Porque hay cosas que Pero Siguió testificando Y dijo Que ella Ella viaja mucho Dentro de los Estados Unidos De estado a estado De estado a estado Y es triste Y es triste hermano Que uno pasa cuatro horas a veces Para tomar un avión Ahora mismo Tuvimos ayer cuatro horas Y el día que fuimos Cuatro horas en Dallas Pues hay que esperar ese tiempo Y perder ese tiempo Y ella le dijo Señor Yo no quiero un avión Porque yo quiero un avión Le dijo ella No dije yo Ella Y le dijo al Señor Señor Nosotros necesitamos un avión Pero se lo dijo al Señor No lo dijo a ninguna persona Y un día estaba en una reunión Y un hombre que estaba en la reunión Le dijo Pastora Tengo que decirle algo Yo tengo un avión Que se lo voy a dar a usted Se lo dio Y ella estuvo dos Tres años con el avión Viajando de estado en estado Porque viaja mucho Para estar el domingo en su iglesia Pero después le dijo al mecánico Ese motor No tiene Tiene una Vida Las horas De vida ¿Verdad? Un tiempo de vida Y ella Pues Señor El motor del avión Hay que cambiarle De donde está Eso es serio Y siguió orando Y orando Y orando Y pactando Y ofrendando Y creyendo Para un motor del avión Pues ella fue a visitar A Crawford Dollar Algo que tenía Y Crawford la llevó Al hangar Donde él tiene sus aviones Los pequeños para ir local Los grandes para atrás atlántico Tú sabes Para volar más lejito Y ella con el esposo Tony Ellos son americanos Wow Pastor Que felicidad Su avión Que bellosa Entonces le dijo Este test para ti Gracias por entender Le regalaron otro Y yo dije Empezó con el papel De toilet Perdón De baño Porque la fe Para el avión De granada Porque ella tuvo Primero fe Para un papel De baño Si tú tienes fe Como un granito De mostaza Todo lo demás Se va a desatar No es por lo grande O por lo mucho Es fe Para lo que Tú necesitas Tu intervención Clarito Clarito Para Dios Eso lo quería compartir Porque me pareció Tan bonito Ese testimonio Empezó con el papel De baño Y terminó con dos aviones Y yo me quedé Como Dios es Fiel Pastor Aleluya Denle un aplauso Al Señor La pregunta sería Dentro de otra Hasta donde Puede alcanzar La fe tuya hoy Pensar hasta donde Hasta donde puede llegar Para recibir Lo que Dios te dijo Ya tú tienes la palabra Ya no hay que Yo creo que no hay que Profetizarse Una vez más Sobre lo que ya Dios Te dijo Ya tú lo sabes Ya tú tienes la información La pregunta es Tu fe Te puede hacer alcanzar Lo que Dios te dijo En el lugar donde Estás hoy Que estás mirando Hacia donde tú vas Alguien dígame Conmigo Hacia donde vamos Para el que cree Si usted sabe el verso Dice el Señor Para el que cree Vamos levante su mano Ahí donde está Apoyado en esa palabra En esa promesa Entendiendo Que cuando oramos Oramos a un Dios Que es todopoderoso Que todo lo sabe Que Él sabe Porque te habló Porque te dio La palabra Porque Él vio en ti Y te dio la capacidad De sostener Lo que Él te prometió Y en esta hora Hay un pueblo aquí Agradecido Que vamos a honrar A nuestro Dios Padre Te damos gracias Gracias Por todo lo que tú haces Lo que has hecho Lo que harás Gracias Señor Por cabezos visuales De la República Dominicana Y este grupo hermoso Señor De lo que esta iglesia Está haciendo Está trascendiendo A otras naciones Señor Llegando Con una palabra Pero también llegando Señor Con ayuda A vidas A niños Que lo necesitan Señor Y hoy nosotros Entendiendo eso Y mucho más Nosotros vamos a honrarte Recibe Nuestra ofrenda Recibe nuestra adoración A través de nuestras ofrendas Diezmos pactos Señor Lo hacemos Para tu gloria Entendiendo Que la base De todo esto Que te damos Porque ya tú Nos distes a nosotros Y nosotros Te agradecemos Aquí hay un pueblo En esta noche Que viene a adorarte Y honrarte Contento Y alegre Entendiendo que tú eres El rey merecedor De toda gloria Y de toda honra ¿Quién lo cree conmigo? Diga amén 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 Venga y adora al Señor Si usted lo va a hacer A través de ATH Hay una ATH En la parte De al lado Donde está la librería Está allá Por favor vaya allá Y también aquí En la entrada de la corona En el nombre del Señor Amoroso Eres tú Tu dado Ay que eres grande Para mí Para mí Asombroso Eres tú Maravilloso Eres Cristo Cristo No hay manera De describirte Ni nadie se compara a ti Yo pienso en ti Cada día Cristo Tú puedes buscar algo más grande Te aseguro que no encontrarás Amor así Inesplicable Inesplicable Eres tú Lo inexplicable Lo inexplicable Eres tú Eres tú Maravilloso Eres Cristo 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 Oh 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 Preciosa Las alabanzas que cantamos al Señor Pueden tomar asiento Aleluya Es un honor Es un honor Un privilegio Estar en la casa nuevamente Quiero que vayamos a primera de Juan Capítulo 4 Capítulo 4 Verso 18 Y vamos a Estuve precisamente ministrando en un lugar donde estuvimos hablando sobre fearless O sea Sin temor Y el Señor me hablaba y me decía Tienes que llevarle esa misma palabra Ya pues está muy bien Señor Digo no igual nunca nada sale idéntico Siempre hay algo Algo más Doy las gracias al Señor por nuestra pastora Elisa que ya está aquí con nosotros Oremos mucho por ella Porque no es fácil dejar los nietos y seguir verdad y su hijo Pero Dios nos da la fortaleza Y Él es fiel y verdadero Y oremos siempre los unos por los otros Y damos gracias a Dios por todas las cosas maravillosas que el Señor siempre nos Nos da y nos anima a hacer y Y a veces tenemos que salir de nuestro entorno para ver Lo bendecido que somos Yo estoy segura que Iber vino con su corazón completamente Ella ya sabía porque ya hemos ido al campo misionero pero Cuando fuimos a San Juan de la Majuana y hay proyectos lindos para allá Y hay lugares donde Dios nos va a seguir llevando y la iglesia va a seguir llevando Porque Dios nos llamó para eso Tenemos nuestra hija la pastora Andrea que antes de diciembre Debemos poner en sus manos una ofrenda de misiones para ella Porque va para nuevamente a África Mozambique y donde es el Congo Ella va a los lugares más difíciles También quiero que pongamos en oración a el apóstol Tudor Bismarck De donde es él Zimbabue está en violencia Están matando a la gente allí Se ha desestabilizado el gobierno Y hay un grave peligro allí Y él mandó una circular pidiéndonos a todos Que los pongamos en oración Porque el pillaje y la corrupción de sus gobiernos Se desencadenan para atacar al pueblo Entonces se vuelve una anarquía Nosotros no nos podemos quejar hermanos Tenemos nuestras luchas, nuestras situaciones Pero vivimos dentro de una estabilidad Y yo sé que Dios ha sido bueno con nosotros Por ahí hay asomo de tormenta Saliendo de Dallas creo que estaba entrando una tormenta en Houston Ay que bueno que nadie me lo dijo Porque lo que no se sabe no se sufre Pero gloria a Dios que no Yo sentí un poquito cuando arrancó el avión Yo decía ¿Qué será? Pero Pablo no estaba así que la pasé Y estaba un poquito temblando Y yo dije wow gloria a Dios Yo tengo asignación Mientras uno tenga una asignación en la vida No se puede ir antes hermano Usted siempre tenga algo que hacer Y un proyecto pendiente Cuando se le acaben los proyectos Hermano tenga cuidado Ay así que cuando se le acabe uno Empiece otro, empiece otro Empiece, hay mucho proyecto Muy bien Siempre empiece algo Siempre tiene que haber algo más ¿verdad? Porque si se atacaba los proyectos en la mente En la vida, sueños, cosas Ay santo Ok, primera de Juan Yo creo que alguien se identificó en esa palabra Que yo acabo de decir Mientras hay un proyecto en el corazón Ok, en el amor no hay temor Dígalo conmigo, en el amor No hay temor No hay temor Sino que el perfecto amor Aleluya Echa fuera el temor Porque mire lo que es el temor Hermano, mire Eso está tan claro Porque el temor Lleva en sí Castigo Yo quisiera Me detengo un momento para Ampliarle ese pensamiento Y esa palabra Lo que está diciendo Que tú te auto Infliges castigo Cuando vives en temor Hay gente que antes de emprender algo Ya dice que va a fracasar Hay gente que si se apagó la luz Hay que salir corriendo Porque tienen miedo La iglesia de Cristo Está puesta en este mundo Para que pueda vencer Todo lo que viene a su vida Porque dice la palabra Que Dios no nos ha dado Espíritu de cobardía Sino de poder De amor Y de dominio Propio Pero fíjese Cómo enfatiza Dios no nos ha dado Espíritu de cobardía Dile que está a tu lado No a la cobardía Hay áreas en nuestra vida Que deben ser conquistadas No por mí Que estoy afuera Tienen que ser conquistadas Por ti mismo ¿Sabe que Dios trató conmigo Este fin de semana? ¿Sabe que Dios Me rompió por dentro El domingo? ¿Sabe que yo siempre Yo hablo inglés Pero es un inglés De conversaciones De hey man Coffee New York Tú sabes cosas así Yo puedo hablar contigo Todo el día Pero la terminología De bíblica De hermano Era como montarme En un avión espiritual Y montarme Y salir corriendo Y no parar Yo decía No lo Yo misma decía Esto es terrible Pero yo tenía Este Ese pequeño temor Ay es que no me van a entender Mira hermano La hermana La hermana Michelle Williams La que cantaba Con Beyoncé Que era del Destiny Esa nena Cuando esa nena Cantó Yo lloré Porque cantó La canción De mis nietos Él es alfa Y yo me Como canta Es delgadita Y bien alta Yo no sé Allá todo el mundo Es como bien alto Ve y si a tú Allá hubieras hecho Pero en este caso Hermanos Usted sabe Yo siempre mirando Para arriba Gloria a Dios Y esa niña Empezó a cantar Y yo dije Wow Que voz Que unción Ella está pasando Por una situación Personal Pero precioso Ministró con una libertad Y yo decía Yo la tengo que conocer Y ella rápido Fue donde a mí Me abrazó Y me dice Tú tienes algo Y yo ahí empadada En inglés Sí, sí, amén La unción de Dios era Cuando yo le dije Ella se había despedido Del segundo culto Que era en inglés Cuando el tercer culto Iba a ser en español E interpretado en inglés Pues ella se quedó Ella viró para atrás Y se sentó al frente Y yo dije Ahora esta se sentó Al frente Padre mío Y todas las americanas Se sentaron todas al frente A atender así Y estaba en la punta De la silla Y yo dije Dios mío No ten misericordia Es que Dios Trabaja con uno Hermano No es fácil Usted se ríe Y todo Pero usted no estaba allí Yo era la que estaba allí Viendo esa situación Y aquella muchacha Hacía así Y de momento La unción me agarra Y le dio una palabra Profética en inglés Y ella empezó Bueno No puedo No hay palabra Y la pastora Jo con el teléfono Por todo Grabándome Eso fue Señor yo te doy La gloria a ti Porque Ya me atrevo A hablar cualquier idioma Ahora entiendo A Nancy López Cuando ella fue a Haití Y empezó Que dijo Yo no entiendo Esta gente Y ellos a mí De momento empezó A hablar en creol Mire También las lenguas No solamente son angelicales Sino también son terrenales Y usted se puede sorprender Que en julio Dios te mande a Francia Un día Y de momento Tú sabes Sabrá Dios Mire Dios va a usar A quien se deje usar Y el que tenga fe Para Mire Con lo que yo he vivido No Mire ser eso Yo me gocé tanto Entonces Como el lema del congreso Es fearless Sin temor Pues Dios me rompió A mí primero Antes de yo estar Fue impresionante Y esa hermana Michelle Williams Pidió que ore mucho Por ella Que muchacha Tan bella Ella tiene sus devocionales En la guagua Ellos van de estado En estado En esos buses Todo el mundo envidia La vida de esa gente Pero no es fácil Y ella le está ministrando Porque Billón Será cristiana O es cristiana No está perseverando Esa gente Tiene el temor De Dios adentro Créame Van a tener que dejar Mucha gente De ser tan legalista Y tan recalcitrante Como son Y empezar a creer Que Dios está trabajando Y que nada Es imposible para Dios Y que Dios va a alcanzar Gente que usted No se imaginó Tremendo Entonces el primer día Cuando esa gente Hicieron el opening Mira Yo me asusté Porque bailaban así Como de africano Así Y yo dije Alaba santo Yo lo grabé Yo dije Quiero que me monten Eso allá también Yo quiero eso también Bailando el hip Bueno que no hicieron Yo me gocé Una libertad tremenda Y el pastor Ron Que es blanco Blanco Hincho Que todos los conocemos Blanco Hincho significa Que no ha tomado color Que me están viendo En todas partes Dios le bendiga hermano Aleluya Tiene un negro Por dentro hermano Usted viera Como es eso Una unción Tremenda Yo me gocé Bueno vengo contenta Porque No fue Pablo Pero todo estuvo bien Dios te guardó Del avión ¿Sabes? Bueno pues No podemos tener temor Póngame el texto nuevamente En el amor Cuando usted hace todo En amor Y tiene a Cristo Sucede que Ese temor Que te castiga El Señor Tiene el poder Que te ha dado a ti Para tú sacarlo De tu vida Porque el temor Lleva en sí Castigo De donde El que ya Deja de temer No es temor Reverente a Dios No estoy hablando De asuntos con Dios Estoy hablando De tenerle miedo A todo aquí abajo De tenerle temor Al diablo A los demonios A las cosas malas Que te puedan pasar Que te voy a perder La mente Que si el dolor Que tengo Es un cáncer Mire reprenda Todo eso Crea que Dios Está con usted Como poderoso gigante El temor Te enferma El temor Te paraliza El temor Es un castigo Que tú mismo Te has infligido Auto Infligido Que significa Que yo misma Me estoy castigando Entonces Ahora mismo Hay una situación En nuestro país A mí me gusta Actualizar las cosas Y es que Como que ha habido Un alza En criminalidad Y unas cosas ¿Sabe que le estamos Dejando las calles Y los lugares A otra gente? Nosotros tenemos Que declarar Que donde yo piso Donde yo voy Los ángeles van conmigo Y que donde yo llego La atmósfera cambia Y si había Una mentalidad Criminal Cuando yo llego Tiene que cambiar Esa mentalidad Porque llegaste tú Porque llegamos nosotros ¿Cuántos creen En el poder de Dios? El pueblo de Israel Se encontraba En uno de los momentos Más cruciales De su vida Ellos tenían muy fresco Los recuerdos De la manera En como Dios Los había sacado De Egipto Donde a través De los juicios De las diez plagas Escuche bien Habían doblegado El orgullo De Faraón Además Toda la nación De Israel Vio como el ejército Más poderoso Del mundo Quedaba sepultado Bajo las aguas Del mar rojo Desde Oreb Hasta Cades Barnea Había tan solo Once días De camino Cruzando a pie Eso está en Deuteronomio 1-2 Pero no se lo voy a De los dos espías Que Moisés Había enviado Diez de ellos Dieron un reporte Basado en circunstancias Y no en fe Ojo Eso nos lo han dicho En estos días ¿Verdad? Diez dieron Un reporte Basado En circunstancias Y no en fe Te quiero decir Que esos días Lo que tenían Era temor Están a punto De conquistar La tierra Que tanto Ellos habían creído Por ella Pero el temor Le estaba impidiendo Que ellos Se vieran victoriosos El espíritu Del Señor Está aquí En esta noche Para erradicar De Tito De espíritu De temor Es increíble Que un presidente Pasado presidente Ojo Ganó sus dos elecciones Con un lema Que se metió Dentro del corazón Y la mente De la gente Yes we can Lo que Estuvo diciendo Obama Todo el tiempo Que salía En un empodio Decía Yes we can A pesar de que No logró Gran cosa Y tristemente Pues tenía Otros issues Si usted es simpatizante De él Está bien Pero todos sabemos También lo que Implicó su presidencia Pero conquistó A la gente Con un lema Positivo Que si se Puede Yes we can Pero los cristianos Que tenemos A Jesús Que se supone Que hemos echado Fuera el temor En vez de decir Si se puede Siempre estamos Poniendo obstáculos Y siempre Y siempre vemos Las cosas Muy terribles Que no se puede Y estamos llenando De temor Porque el enemigo Se ha encargado De poner temor En las mentes Y los corazones De que no vamos A lograrlo Yo le tengo Una noticia Yo creo Firmemente Que el propósito De Dios Se va a cumplir En nuestra vida Siempre que yo Tenga fe Y crea que Él está conmigo Porque si Dios Es por mí ¿Quién contra mí? Usted sabe que no dije Que si Dios Es conmigo No, no Él es por mí Significa que Él antepone Todo delante de mí Y cuando el diablo Viene contra mí ¿Sabe a quién ve? Ve a Dios No me ve a mí Porque Él es por mí Él saca la cara por mí Él se mete primero por mí Él está en todo lugar Por mí Él me rodea De sus favores Y sus misericordias Él está delante de mí Por eso no temeré Aleluya Lo que me pueda hacer El hombre Gloria al Señor Dos espías De los diez De todos Del reporte Dos dieron un buen reporte Diez dieron Un reporte Basado en la circunstancia La iglesia de hoy Nosotros como creyentes ¿Qué reporte Le estamos dando al mundo? ¿Cuál es la diferencia En nuestro mensaje Al mensaje Que el mundo está llevando? Usted prende la radio Y todo es negativo Hermano Da la impresión De que No haya donde meterse Pero es triste Que a veces también Escucha predicadores Hablando tan negativo O más Cuando nosotros tenemos Una regla Infalible De fe El evangelio Es fe Si usted no cree No predique No predique No predique de su calamidad No predique de su circunstancia Predique de lo que Dios dice En su palabra Y de lo que él ha hecho Y es capaz de hacer Hable a favor De lo que dice este libro Y deje su amargura Una cristiana Eso fue espectacular Eso fue espectacular Los tenemos ahí Ahí es que tenemos Que evangelizar Donde quiera Hay esperanza Ella fue A Unibon ¿Fue que tú fuiste Nena? Unibon Yo sé que tenía Algo que ver Con el bon ¿Para dónde fue Que tú predique En Isibon? Mira para allá En Isibon Estaban esperando La palabra Y todo el mundo atento Mientras que hay gente Dice Ya no hay que predicar Nadie quiere oír La palabra Seré en su casa Pero en la mía Sí Alaba En Puerto Rico Este año 2020 Todos los profetas Y yo no sabía Hoy hablaba con el pastor Mike Y yo le dije Mike Este año 2020 Esto es súper natural Esto no es casual Y esto es Dios Porque el año 2020 Se va a angelizar A Puerto Rico Y se van a llenar Las iglesias No la iglesia Las iglesias Viene un mover de Dios Porque no va a ser Palabra nada más Ni un sermoncito Va a ser demostración De poder Va a ser milagro La gente va a tener Que creer Porque van a ver Yo creo El 2020 Viene para ir Y cumplir Esa gran comisión Y ver la gloria de Dios Y todos los profetas A nivel mundial Lo están hablando Es que Dios Es tremendo Maravilloso Así que aquellos Dos Trajeron el reporte Correcto Pero por esos Diez que siempre Como que es un grupo Grande el que habla Negativo Dice Esto hizo que la fe Del pueblo de Israel Desfalleciera Porque lo que tú Escúchate es No te oigo Lo que tú Escúchate es Añadido Júntate con la gente Correcta Habla con la gente Correcta Si te tienes que Cambiar de silla Cambiaste de silla En la iglesia Si te tienes que Cambiar de silla Nadie te va a preguntar ¿Por qué te cambiaste De silla? Ah pues que me quise Cambiar de silla Olvídate Tú tienes que hacer Lo que tengas que hacer You have to do What you have to do ¿Entendiste? Porque eso trata De tu salvación Deja el círculo ese Que te induce A hacer lo que no debes hacer Tienes que cortar Con ese círculo ¿Por qué? Porque Dios es primero Y que el propósito De Dios se tiene que Cumplir en tu vida Tienes que cortar relaciones Tienes que aprender A oír la voz de Dios Tienes que aceptar Que Dios tiene Cosas maravillosas contigo Y si tú sigues Retrasando el propósito De Dios Te vas a quedar atrás Y otros te van a pasar Por el lado corriendo Ay, 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 ay Por eso dice la palabra Que precioso Que aquellos dos Fueron los que Contrarrestaron el espíritu De aquellos diez Porque todavía Hay poder de Dios Uno solo Con la unción de Dios Puede hacer que cambie Los planes Uno solo en el trabajo Que sea el que Todo está bien Vamos pa'lante Jefe Vamos a orar Todo va a estar bien La empresa va a seguir pa'lante Mientras que todo el mundo Dice que la cosa está mala Hay uno que se va a levantar En el nombre de decir Vamos bien Vamos bien Dios se va a glorificar En la familia No importa lo que estés viendo Ahora Dios lo va a hacer Hay alguien que tiene que Ponerse de acuerdo con Dios El ministerio va a crecer Los jóvenes van a crecer La juventud va a crecer Las damas van a crecer Ese congreso va a ser La gloria de Dios Todos los hombres Pero alguien tiene que creerlo Sálgase de la gente Que son una tragedia Y todavía viven En la época De Corín Tellado Si usted no sabe Quien es Corín Tellado Pues averigüe Pero era un escritor De novelas Y todas trágicas Y las cartitas De querida Abby ¿Alguien se acuerda? Nadie se acuerda? ¿Alguien se acuerda De querida Abby? Hay una mano Dos manos Oh my God Dos, tres Gloria a Dios Padre Que no estoy sola en esto Aleluya Gracias Jesús Si te pones a escuchar La gente negativa Vas a desfallecer Vas a desfallecer Usted sabe cuánta gente Me mandan a mi mensaje Y ajá Hubiera yo desmayado Si no creyese Yo creo Yo creo Porque estoy aquí despierta Porque yo creo Y a veces tengo que creer Por mí Y tengo que creer Por ti Porque Dios mío Porque a veces Tengo que creer Por los demás No hermano Yo creo Creo por mí Creo por ti Porque la victoria Que Dios me da a mí Te la está dando a ti Porque la bendición Viene de arriba Si va bajando Sobre todo el pueblo Y además yo tengo bases Para poder impartir Sobre ti Una fe ¿Sabes qué? Una fe sobrenatural Porque lo que usted ve En este altar Es sobrenatural Lo que me ve a mí Esto es sobrenatural Y todo lo que está aquí Es sobrenatural Y no voy a creer Que Dios es capaz De seguir haciendo Cosas sobrenaturales Sobre la vida De un pueblo Que está creyendo En un momento En un momento Dios lo hace En un segundo Dios cambia todo Hace falta gente Que provoque a Dios A cambiar las cosas En un segundo Hace falta gente Que pueda poner Una demanda Una demanda Una demanda Sobre el Dios del cielo Para hacer el milagro Para provocar ese milagro Basta ya Sal de cascarón Sal de la ignorancia Sal de tu incredulidad Y comienza a creer Y actuar como que ya es Que babazo Cota ya La fe es Sobre algo Que ya fue En la eternidad Ya ese viaje Ya estaba Tu caminaste Sobre una palabra Profética Que ya Dios Te había dado Pero estas caminando Sobre una eternidad Que ya fue Y ahora Tu las haces Una realidad Nosotros Nos estamos moviendo En una dimensión Sobrenatural Porque Dios Es el Dios Todopoderoso Y las cosas Que van a acontecer A continuación En nuestras vidas Ya fueron Ahora nosotros Las vamos a hacer Si no me entendió Lo compra el video Si tú no te apoderas Si tú no te apoderas de esto Y sigues Viviendo ese evangelio De Quien sabe Como Dios quiere A lo mejor Yo sé Y respeto Al que hable así Pero si usted Se quiere quedar En neutro Toda su vida Ese es su problema Ese es su problema Pero nosotros Tenemos que ir Por más Porque hay mucho más Que Dios Nos ha prometido A los que creen Cosas que ojo No vio Ni oído Escuchó Ni han subido Al corazón Del hombre Cosas demasiado Maravillosas El apóstol Pablo Dijo Yo no sé Cómo fue Que yo las vi Yo no sé Si fue la carne O en el espíritu Yo no sé Si me dio un baído Y me fui al cielo Pero yo he visto Cosas maravillosas Que Dios es Que Dios tiene Para nosotros Hermano Dios las tiene Para ti también Tú no eres Alguien excepcional Que Dios ya separó Y hizo Acepción de personas Contigo Tú estás incluido En el proyecto Lo que pasa Es que tienes Que poner una demanda Si Bartimeo No grita Se sana Claro que no A pesar De los que andaban Con Jesús Porque a veces Puede ver Alguien que Que uno no sabe Porque Jesús Va adelante Y atrás van Los discípulos Y ante la gratería De Bartimeo Le decía Mira cállate Cállate Jesús todo bien Cállate la boca Estás molestando Entonces Si es otro Dice Mira para allá Los que andan Con Jesús En vez de ayudarme Aquí estoy yo Con esta situación Y me mandan A callar Pero ¿sabe Que hizo Bartimeo? Dijo Que me calle Ah pues está bien Jesús Hijo de David A quien ellos Querían alcanzar A quien Bartimeo Quería tocar No eran los discípulos Él sabía Que el poder Venía de Jesús Y hay gente Que se entretiene Con las cosas Que pasan Con los que están Alrededor Y le echan culpa A aquel Y le echan culpa Al otro Siempre la culpa Será huérfana Pero Jesús Está Jesús está Jesús está Y a quien hay Que clamar Es a Jesús Dele gloria Al Señor No ves que te quieren Entretener Por la rama Y no hay Ninguna mala intención La agenda De Satanás Es atrasarte Porque doce Fueron los que Fueron a espiar La tierra Pero diez Vinieron a decir Muchachos Eso no hay quien Mira Muchachos No, no Eso no se puede Y ya tenían Piedra en mano Siempre habrá Quien te provoque A coger una piedra En la mano ¿Qué vas a hacer Con esa piedra? Tenían piedra en mano Radamé Para golpear Al hombre de Dios Al ungido Que atrevidos Es que el diablo Es un charlatán No tiene vergüenza Él es sin vergüenza Y voy a decir Una palabra Que no suena bonita Y yo no la acostumbro a usar Pero lo voy a decir Con calma Para que no se escandalice El diablo Es un desgraciado Pastora Es una mala palabra ¿Dónde dice Que es una mala palabra? Es que Ya perdió La gracia Ahora me entendieron Denle un aplauso A Jesús No tiene gracia No me gusta Yo soy Usted sabe Que yo en esas cosas No Pero a veces Hay que hablar A la gente Para que entienda Los diez Estaban siendo usados Por un espíritu Diferente Los dos Que estaban hablando Por eso cuando escogieron A los diez muchachos Aleluya Los jóvenes hebreos Aquellos jóvenes hebreos ¿Te acuerdas? A los muchachos Aquellos Los tres muchachos Sadrach Mesaquí Avernego Y Daniel Toda esa gente Tenían en ellos Un espíritu diferente Usted no va a tener El mismo espíritu Que todo el mundo Para que entonces Pase todo el mundo Usted tiene que procurar Tener un espíritu Diferente Salirte del montón Deciste no Yo tengo un espíritu Diferente Diez dicen que no se puede Pero hay dos Que están diciendo Que lo que dicen Esos dos Que se puede Que son grandes Pero la tierra es buena Tiene fruto Y nos los vamos a comer Como pan Arrabasaya Hay gente que tiene Que pararse en este tiempo Y decir Puerto Rico se levanta En el nombre de Jesús Yo y mi casa Serviremos a Jehová No importa quien se oponga No importa quien lo diga Yo voy a hacer Lo que Dios dijo Voy a prosperar Voy a ser bendecido Soy victorioso No importa que Voy para adelante Si se puede En el nombre de Jesús Por más que hablen Del señor Trump Yo sé que él es difícil De querer Pero yo me puse A ver un rally Que tenía en New Mexico Porque yo no Cuando voy allá Veo noticias Y veo Yo no prendo Ni la televisión Y escuché Su primera entrada Cuando habló Y dijo Dios nos ha permitido Estar aquí Y yo bendigo A todo este sector Y este territorio En el nombre Del Dios Todopoderoso Y yo dije No importa lo que digan Y el moño se le pasa No importa nada Si Dios es por él ¿Me está entendiendo hermano? Hay gente que lo entiende No quiero entrar en detalles Gloria a Dios Dios levanta a quien él quiera Los dos espías Tenían tal fe Que venció todo temor Debemos beber De la fuente correcta Que es Dios Y apegarnos Cada día más A su palabra Yo decidí Empecé a leer la Biblia Otra vez en Génesis Uno Wow Y encontré tantas cosas Dios mire Yo no había visto esto Usted se va a sorprender Dios tiene tanto para usted Dios tiene tanto para nosotros Y esa es la fuente Inagotable de bendición La Biblia nos enseña Que él es autor Y consumador De nuestra fe De ahí la importancia De una vida de oración De meditación En la palabra Y de acción Basada en la obediencia Que viene De las instrucciones divinas El temor Causa estragos Ahora mismo Aquí puede haber gente Pasando por tanta Te hace que las Ya te hablo más inglés Perdón Estoy pensando en inglés Hoy Gloria a Dios Pero cuando tú tienes Esas ataduras Solo Cristo rompe las cadenas Tienes que romper las cadenas En el nombre de Jesús Tienes que creer Que él está aquí Para romper las cadenas Esto es una batalla Que se pelea de día En día Porque el perfecto amor Echa afuera El temor Y quien es el perfecto amor No es el de tu esposo No es el de una madre No es el de un hijo De un nieto Wow Que uno ama tanto No es el temor Y el perfecto amor De Jesucristo El temor hace Que nos sintamos Inseguros Y solos En todo lo que emprendemos ¿Te has sentido alguna vez? Es que estoy tan solo Es que nadie me habla Yo he visto gente Que ha venido a ver conmigo Es que yo no tengo amistades En la iglesia Pastores Y yo ¿Y qué tengo yo que ver con eso? Pero es culpa mía También Por si acaso Porque es que la iglesia Es grande Pues entonces Más oportunidad tienes Para que saludes a aquel Te hagas amigo del otro Vayas a comer con aquel otro Invita una piragua a aquel Haz algo Pero tú te encierras En tu temor De conocer y saludar a la gente Te va a pasar En la iglesia grande Y en la iglesia chiquita Te va a pasar hasta frente Al espejo tuyo Tú sola con el espejo Porque te tienes miedo Tú mismo Oye Es un mal consejero El temor Y un predicador Que nos habla Negativamente A cada instante Porque ese bombardeo Viene de continuo Es uno de los mayores Opositores Al desarrollo espiritual Al tuyo De todo cristiano El cual se interpone En el camino Para impedir Que tú puedas continuar Con la misión Que Dios te ha encomendado Aquí hay gente Que nunca hablaron Públicamente Y hoy en día Son extraordinariamente Versátiles Habladores Ya no son introvertidos Yo conozco una Que está por ahí sentada Aleluya Que cuando le dio Le dio el ministerio De las mujeres Ella no se atrevía a hablar María del Pilar Y Linet Las dos eran igual Nos atrevían a hablar Con nadie Y de momento Ya usted las ve Si las dejan Alaba Eso lo hace Dios Porque el te cambia El apóstol Pedro Antes de ser el apóstol Pedro Era solamente Pedro Y tenía un miedo tremendo Era un hombre Que no se atrevía A hacer nada Pero cuando Se acuerda Que negó a Jesús Y que hizo Públicamente En el capítulo 2 Del libro de los hechos Habla Que Pedro Se puso en pie Y delante De toda aquella gente Que fueron Él es de ustedes Asesinaron al maestro Ustedes le dieron muerte Él testificó De su amor Por Jesús Sin temor Alguno Y estuvo dispuesto A vivir para Dios Hasta el momento Que le quitaron la vida Porque era su tiempo Hermano Y dígale que está a su lado Echa fuera el temor Fuera todo espíritu De temor El temor Debilita El espíritu De conquista Hay gente que se levantan Hoy si es verdad Pero le viene un pensamiento Ay no Pero como ¿Sabe quién era así? Ese espíritu Estaba en el Chavo del 8 ¿Cuántos se acuerdan Del Chavo del 8? Esto es internacional El Chavo está todavía Por Suramérica Por allá ¿Se acuerdan? ¿Qué decía el Chavo? ¿Alguien se acuerda? ¿Ah? ¿Cómo? Que no No, no La astucia no era Era que Es que no puedo ¿Qué sé? Yo decía él Es que no me tienen paciencia Muchísimas ¿Se acuerdan? Hay que predicarla así A ver si la gente coge Amén Hermano Y siempre así Siempre estaba llorando Ese era el chiquico Yo era fan Del Chavo del 8 Esas eran cosas más sanas Lo de ahora No hay que ¡Uf! ¡Santo! Pero también Era un hombre Que inspiraba temor Debilita el espíritu De conquista Trae desánimo Para que no nos Lealicemos En la área Importante de nuestra vida Cada vez que te levantas Y dices De verdad que voy a Seguir hacia adelante El enemigo Te pone en la mente Tú no lo vas a lograr No te hagas de ilusiones Vengo ahí a decirte Que sí que te hagas de ilusiones Y que lo vas a lograr Porque yo todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Todo lo puedo En Cristo No es tú Por tu fuerza Esta no es una iglesia Que te habla Positivo No porque la mente Positiva y todo pensamiento Positivo De que vale hablar Positivo Sin Cristo Lo que es positivo En mi vida Es que de modo Que si alguno está En Cristo Soy una nueva criatura Esta nueva criatura Tiene la oportunidad De soñar De vivir De ser una persona Victoriosa De dejar el fracaso Atrás Y extenderme Hacia lo que está Adelante En Cristo Jesús Diga conmigo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece El temor Nos lleva a mirar Las circunstancias Con los ojos naturales Y no con los ojos De Dios Yo creo que esto Aquí se predicó Recientemente Cosas como esta Y Dios Las vuelve a enfatizar Hoy El temor Es un freno Que nos impide Emprender Nuevo desafío Salte de la cola Y ponte al frente Tú no eres Para estar atrás En la cola Tú eres cabeza Y no cola Tú eres para estar Arriba Y no abajo Dios te dijo eso Y tú tienes que creer La fe nos da seguridad La fe nos da seguridad ¿Sabe lo que dice El Salmo 127 1? Si Jehová No guardara la ciudad En vano Vela La guarda Debemos entender Que la genuina Seguridad Viene De dentro Hacia afuera De lo que tú Has llenado Tu corazón De lo que tú Has creído No importa En lo familiar En lo ministerial No tengas miedo Estar sola Porque tú nunca Vas a estar sola Ni solo Porque Dios Está contigo Como poderoso gigante Por eso dice Si Jehová No edifica la casa Si Jehová No guardara La ciudad Así que no se trata De mucho policía Ni de mucha seguridad Ni de mucha estrategia Se trata De Dios Se trata De Dios Aleluya Se trata De Él Números 14 9 La paz Es resultado De una conciencia Tranquila Dice Por tanto No seáis Rebeldes Contra Jehová Ni temáis Al pueblo De esta tierra ¿Quiénes dijeron Eso? ¿Quiénes dijeron Eso? Josué ¿Quién? Y Caleb Tenía un espíritu Diferente Mire como les dice Diez dijeron Que la tierra Era buena Pero no se podía Que eran gigantes Que era imposible La tarea Por tanto No seáis Rebeldes Contra Jehová Hermano Debemos tener Mucho discernimiento Cuando usted no cree Eso le cuenta Como rebelión Ay Si Dios te dice Te da una palabra Y a la palabra De Dios Te lo afirma Y tú Insiste En no creer Lo que Dios dice Eso te cuenta Como rebelión ¿Usted cree Que Dios Los llevó Por todo ese desierto Para que vinieran A decir Las cosas Que dijeron ¿Usted cree Que Dios Te ha traído Hasta aquí Para que te vaya mal Yo te tengo Una noticia Dios nunca Va a permitir Que te vaya mal Siempre que tú Le creas a Él Porque todo Va a obrar a bien Para aquellos Que aman a Dios Aún las cosas Más adversas Que hoy tú Las lloras Son para tu beneficio Porque Dios Tiene un plan Más perfecto Mucho mejor Que el que tú tienes Sus caminos Son más altos Que los nuestros Y sus pensamientos Son más altos Que los nuestros Si lo puedes creer Si lo puedes creer Así que ¿Qué dice? Esto es Muchachos hablando Los que tienen fe Esto es la Hacienda antiguo Hablando Por tanto No seáis rebeldes Contra Jehová Ni temáis Al pueblo De esta tierra Porque mire Ya éste tenía Hambre Porque nosotros Los comeremos Como pan ¿Cómo se come El pan? Con café Gloria a Dios Aleluya Tú tienes dominio De comerte el pan Tú tienes acceso De comerte el pan Mire lo que Él está diciendo Vamos a tener El dominio Sobre este pueblo Vamos a tener El dominio Sobre ellos Y sabe por qué Mira lo que dice Porque el amparo Su amparo Se ha apartado De ellos Cuando usted se da cuenta Que el pueblo Que te ataca Que el que te persigue No tiene respaldo Del Dios Todopoderoso ¿Por qué le temes? ¿Por qué le temes? Si te ponen Una tienda Igual que la tuya Con la misma vitrina Con las mismas cosas No tienen el amparo De Dios Es que tú tienes El amparo de Dios Pueden haber mil Empresas iguales Pero hay unas Que tienen el amparo De Dios Y cuando el amparo De Dios Es ir a basanda Cuando la iglesia Cuando el ministerio Cuando tu empresa Tiene el amparo De Dios Y tú eres amparo Tú tienes el amparo De Dios No importa Quién se levante Ni qué se levante Tú tienes al Señor Contigo Asegúrate Que estés haciendo Las cosas bien Asegúrate Que estés en línea Con Dios Asegúrate Que estés bien En todas las áreas Diez ofrenda Y honestidad Integridad Oh Porque hay gente Que le empiezan A bajar la cuesta Y dice Dios Pero qué pasó Busca En qué área Busca Qué pasó Porque hay que cerrar Todas las brechas Hay que cerrar puertas Hermano Bueno Pero mire Qué expresión Tan bella El amparo Se fue De ellos Y qué dice La Biblia En el Salmo 46 Dios es nuestro amparo Y nuestra ¿Dios es qué? No te oigo Declaralo hermano Por favor En el día más malo De tu vida Dios es nuestro amparo Nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio En la tribulación Aunque se traspasen Los montes a la mar Aunque la tierra Tiemble Tenemos que cantar Aunque la tierra Tiemble Y después dice El cielo y la tierra Pasará Más su palabra No pasará El cielo y la tierra Oye Más su palabra No pasará No 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 Pasará No 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 Pasará Hermano Entonces si no sabes La cita bíblica Que estamos cuando dice Cántalo Cántaselo a Dios Cántaselo a Dios Recuérdaselo Cuando el negocio Se ponga difícil Dios es nuestro amparo Nuestra Cuando los muchachos En la casa Se pongan con cosas Dios es nuestro amparo Y tú tienes que pelear La batalla de la fe Creyendo que el que está contigo Es más grande Y más poderoso Ay Vaya Loja ya Déjame el texto Que no he terminado Con la comida Ahí está Nosotros no los vamos a comer Como pan Piensa en lo que Lo está estorbando usted En este momento Cierra tus ojitos ¿Qué es lo que te está estorbando? ¿O quién? Entonces un término Ellos no se lo comieron hermano Pero es una terminología Me voy a comer Esa situación Como pan Y entonces va y se compra Una libre pan O va la pan aquí al lado Y se lo come Y dice Me lo estoy comiendo En el nombre de Jesús Y las calorías Fuera Y sigue diciendo Y con nosotros ¿Quién está? Me acuerdo cuando Aquí, aquí, aquí Aquí está Jehová Y aquí, aquí Bueno y que es esto Aquí manda Jehová Amén Y con nosotros Está Jehová Y con nosotros Está Jehová Y con nosotros Está Jehová Y rabá Xandalaba Hay que se nos olvida ¿Quién está con nosotros? Con nosotros Está Jehová Y con nosotros Está Jehová Y con nosotros está Hermano no es cualquiera Con nosotros está Amén Así que dice No los temáis Hemos hecho un recorrido Los muchachos están tranquilos Porque ellos son de otro mover Mira que dice No podemos tener temor Marque 149 Número 149 Póngalo en una tarjeta En el carro Al levantarse en la oficina Cuando venga algo de temor Sobre su vida Un momento La pastora No es que va a engordar Por mi culpa Pero hay integral Hay sin Esta cosa que tienen ahora Sin levadura Con queso Sin gluten Lo que sea Pero comase el pedacito de pan Creyendo Usted está pasando Esa situación Y a donde va el pan Es que si usted va Más profundo Que queda A donde va a ir el pan Y después Lo que hoy veías aquí Ya no lo veréis más Los entendidos Entienden Continuemos hermanos Dios es bueno Comérselo como pan Tiene muchas implicaciones Es algo que tú vas A volver a ver Es que se va a diluir Se va a triturar Lo vas a procesar Lo vas a digerir Y para afuera que va Aleluya Dele gloria a Dios Dios bendiga A la gente linda De allá de Panamá Lo bendecimos Y toda esa gente preciosa Que está en conexión ahí Pero hay cosas Que hay que leerlas Como son Que tenía que ver Comerse algo Con pelear la buena batalla Son cosas A mí me gusta Lo que le dijo el Señor A Moisés Eso que tú ves ahí Te tienen rodeado ¿Verdad? Te tienen ahí Míralos bien Porque nunca más Los vas a volver a ver Hay cosas en tu vida Que no van a repetirse Son crisis de fe Que vas a tener Que superarla Y rabachanda Para tener victoria Y nunca más Los volverás a ver Esa situación Nunca más Si tú lo puedes creer Si tú lo puedes vencer En el nombre de Jesús Eso no te va a volver A repetir Nunca más Los vas a volver a ver En el nombre De Jesús Aleluya Esas palabras Las dijo Josué Al pueblo de Israel Que estaban desanimados Habían bajado A la guardia Habían creído Que el enemigo Los iba a alcanzar Y los iba a derrotar Pero estas palabras No causaron Ningún impacto En los corazones De ellos Los que estaban allá Hablando derrota Todo lo contrario Pues ya habían dejado Que el temor Tomara control Por esto Ellos volvieron Sus ojos A los que estaban Viviendo A las circunstancias Y quitaron Sus ojos de Dios Y esta fue la causa De su retribución Pero el perfecto amor Echa fuera El temor Cuando el perfecto amor De Jesús Llena nuestro corazón Dejamos de ser Esclavos del temor Y conocemos La plenitud De la presencia De Dios Que nos llena No sentimos temor Afrente a la tormenta Porque nuestra vida Está cimentada En la roca Que es Jesús Y dejamos Que el Señor Se glorifique Porque confiamos En lo que Él dijo Que estaría con nosotros Todos los días ¿Hasta cuándo? Nuestra manera De hablar Va a cambiar Las circunstancias Tenga cuenta Con lo que usted Hable hermano Hable victoria Hable bendición Y no es que usted Sea irreal Por favor La gente dice Porque a mí Yo me he enfermado Y he tenido que ir Al médico Y el doctor Le hice una cosa Y yo digo Ah sí Pero bien Pero esa situación Yo la llevo al Señor Y digo Bueno Señor Yo creo que por tu llaga Yo creo que viviré Yo creo que No era un cáncer hipotético Créame Porque si yo le enseño mi herida No es hipotética No fue mental No fue una ilusión Fue real Pero Dios se glorificó Porque hubo quien creyera La palabra del Señor Y tú tienes que creer a Dios Y combatir Los gigantes eran reales En la tierra Pero qué tal Si Dios te dice Esos gigantes Tú los tienes que conquistar Y en el nombre de Jesús Los vamos a derrotar Claro que sí Porque Dios No va a quitar Dios deja a los gigantes Dios deja a los gigantes Para que tú Los derrotes En su nombre Hay cosas que Dios No las va a quitar Te va a dejar Que estén ahí Para que tú Ejercas la fe En Él Creyendo Y pelees La buena Batalla De la fe Y al fin Del discurso Te vas a dar cuenta Cuán grande Es su amor Y su poder Dios es fiel Dios es fiel Hermano Y en breve Verdad No ha sido Muy extenso Pero quería dejar Este consejo El domingo Les voy a predicar Yo quiero que usted Se ponga de pie Aleluya Y usted venga Y diga conmigo El perfecto amor Echa fuera El temor Y hoy Yo tengo Ese amor En mí Y si usted Ha tenido Alguna situación Que lo está Estorbando Vamos a ser honestos Vamos a entregarle Al Señor En esta noche Si ese es su caso Yo quiero que usted Pase Y vamos a orar Y vamos a reprender Ese espíritu De temor De volverte loco De perderlo Todo Mire hermano Dios tiene una forma De hacer las cosas Si solo puedes creer Porque para el que cree Todo es posible Y si hay alguna vida Para Jesús Yo le invito esta noche Yo le invito esta noche A que usted levante Su manita Señor He compartido brevemente Tu palabra Señor Yo sé que Hay luchas Todos los días Todos los días Hay situaciones Pero también sé Que todos los días Tú estás con nosotros Ayúdanos a A enfrentar Cada día Confiados en ti En la paz tuya Señor Si hay alguien Que necesita la oración Yo le invito a pasar Dios está aquí Para ayudarte Tú no estás Con Cristo Tú estás en Cristo Y Él está en ti Dios está aquí Venga No importa lo que sea Levantado Pasa Y cree Todo es posible Todo es posible Si puedes Cree Vamos por más ¿Verdad que sí? Todo es posible Si puedes No importa lo que sea No importa lo que sea Fue 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 La mano de Dios En su palabra hay vida Todo es posible Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Te muevo en la mano de Dios En su palabra hay vida Todo es posible Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Si puedes creer Te muevo en la mano de Dios En su palabra hay vida Poderoso 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 Todo es posible Todo es posible Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Si puedes creer Se mueve en la mano de Dios En su palabra hay vida Se mueve en la mano de Dios En su palabra hay vida En su palabra hay vida Viene Viene Ay hermano Dios está aquí Alaba lo que él vive Todo espíritu de temor Mírame Todo espíritu de temor Te mueve en la mano de Dios En su palabra hay vida Edwin Edwin Shekatawama Shekatawama Búscame aceite por favor Moshokotama So Maram Vente al lado de él Kerama Kerama Hoy yo quiero Y yo soy caprichosa a veces Con las cosas del Señor Que hay una operación Y que hay un cese y desista Contra la salud de mis hijos Lucy tú también Moshalama al soro Si solo puedes creer Para el que cree Todo es posible Para el que cree La iglesia hermano Ahí tú vas a recibir Tu milagro también Él está aquí Él está aquí Él está aquí Seraman Soroba Sorobo Condalaba Con tus manos Sobre su vientre Padre yo te doy gracias Ya esto fue En la eternidad ya este milagro está hecho Yo lo llamo al presente Yo lo llamo al presente en el ahora Y declaro que por la llaga de Cristo Él es sano totalmente Se seca toda fuente Ahora, ahora, ahora en el nombre de Jesús Si raba Si raba Si raba Hay mucho que caminar Te tienes que creer lo que Dios dice Quien tú eres Te tienes que creer lo que Dios dice Y tú eres la niña de sus ojos Tú eres su especial tesoro Y tienes que creerte que puedes hacer todo lo que Él dice que tú puedes hacer en el nombre de Jesús Ya no serás la que está retraída detrás Ahora tú vas a ir adelante en el nombre de Jesús Oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria Levanta tus manos y gloria Hermano, Dios se va a glorificar Ponle las manos a tu amada en el nombre de Jesús Cuando llegues seré basaya Uh, chequeta, ba, 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 zan En su palabra de Dios En el nombre de Jesús Gracias por él y al Señor Declaramos que estás sana por las llagas de Cristo Y así Lo declara tu hijo sobre ella En el nombre de Jesús Que bueno verte Vienes a reconciliarte, ¿verdad, hijo? No sabes cuánto te amo, cuánto te hemos extrañado Padre, gracias por tu hijo Tú lo has cuidado, tú lo has guardado Y hoy llega delante de ti Para decirte aquí estoy, Señor Ri, ba, ba, su, ca, ba, ba Espíritu de Dios ahora Espíritu de Dios ahora Espíritu de Dios ahora Espíritu de Dios ahora Se, ca, ta, eso es Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Espíritu Santo Llénalo, 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 llénalo Llénalo Se, ca, ba, 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 ba Aleluya Dele gloria a Dios Re, ba, ba, ba Sanda, alabe a Dios en otras lenguas Vamos, alabe a Dios en otras lenguas Alabe a Dios en otras lenguas Re, ca, ba, so, ca, ba So, ca, ta, ba, 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 ba E, ca, ba, 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 ba Sanda, ba, 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 ba A esta unción de Dios Esto será una fuente Que salte en ti para vida eterna La unción de Dios La unción de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Hay asiento a la gloria de Dios Llénate, llénate, llénate Del poder de Dios Iglesia, llénate de ese poder Hay tal unción de Dios Hay tal unción de Dios Hay tal unción de Dios Los estoy llamando A que regresen Recibe la unción de Dios Sobre tu vida Para el que cree Vengan Esta unión No fue porque se enamoraron Fue que yo los junté Y lo que tengo es grande Dice el Señor Lo voy a usar Poderosamente Unción Lo que el unió Ningún hombre lo puede separar Y esta unión fue mía Dice el Señor Venga lo que venga Ustedes firmes Vivimos bajo el amparo Acuérdense Ustedes viven bajo el amparo De lo omnipotente Seis abajo Todo lo que te ha estado molestando A las dos Vengan Ay señores Está aquí Yo me quiero ir Pero Coabulación Todo síntoma Que te ha estado molestando Estás inquieta Pero así te dice El Señor Es larga vida Padre en el nombre de Jesús Restaura su fuerza Renuévala Señor Física Emocional En todas las áreas En el nombre de Jesús Es ataque de migraña Que te da hija Uy Mentira del diablo Yo le ordeno Esa migraña Que nunca más Vuelva a este cuerpo Nunca más Nunca más Por la chaga de Cristo Eres sana 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 Fe en su palabra Viva Todo es posible Todo es posible Si puedes creer Todo lo podemos en Cristo Tú y yo somos la sal de la tierra Somos la luz del mundo Pues alumbrar hermano Cuando vengan donde ti El consejo que tú le vas a dar Tiene que ir en línea Con lo que estás viviendo Porque tú no le puedes hablar A la gente de victoria Si tú no has tenido victoria Por eso es tan importante Que Métete en el río de Dios Amén Sea más que bendecido Esta noche Mañana empieza Supernatural Mañana empieza Una escuela gratuita Yo animo a todos Que vengamos Es un esfuerzo Mira hermano Los cultos antes Eran siete días A la semana Y aquí eran tres Y el lunes oración Ahora son dos Y nosotros le vamos a dar Adicional al Señor El viernes los jóvenes Van a estar aquí ¿Verdad? En Supernatural también Y mañana Mañana es Vienen unos ministros Que lo único que buscan Es bendecirte Van a estar mañana Y el viernes El horario Siete y media Y el sábado A las cinco y media Hermano va a estar tremendo Yo les animo a que vengamos Porque yo voy a venir también Les amo Sean todos bendecidos Y el pueblo del Señor dice Saluda el que está a tu lado Y dile Se fue el temor Pero no vaya a lugares Que se le pegue ¿Sabe? Cuidado Y si usted no es ofrendado Tráigale su ofrenda al Señor Y no tenga temor de ofrendar Porque Dios bendice El dador alegre Dios envía su palabra a la tierra Velozmente corre su palabra Encontrando así Adoradores Valientes Parados en la brecha Orando unos por los otros Anhelando sanidades Milagros Gente alegre Expectante Gente preparada Para recibir aquello que Dios tiene para ellos Palabra de salvación Traigan los niños a Él No los detengan Porque aun cuando fueran grandes No se apartarán Tabernáculo de alabanza y restauración La senda antigua Al servicio de toda la familia Servicios los domingos 10 y 30 de la mañana Miércoles a las 7 y 30 de la noche Y viernes a las 7 y 30 de la noche Generación Antorchas ¡Gracias! ¡Gracias!